El pasado lunes 6 de febrero el Consejo Municipal dio inicio a las sesiones ordinarias del primer periodo del año. En esta ocasión fueron presentados ocho proyectos de acuerdo para su debate por parte de la Administración Municipal. Uno de ellos es por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para adquirir a título de compra de venta un vibro compactador para el parque automotor del municipio de Sonzón. Otro proyecto fue por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón, Antioquia, para hacer a título gratuito un lote de terreno en el municipio de Argelia. Es porque hay como una escuela construida que pertenece a Argelia, pero está en terreno de Sonzón. Otro de los proyectos fue por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón, Antioquia, para adquirir a título de compra de venta ocho motocicletas para el fortalecimiento del parque automotor del municipio de Sonzón. Otro proyecto fue por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón, Antioquia, para adquirir a título de compra de venta dos vehículos tipo motocicletas para el parque automotor de la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio de Sonzón. Otro proyecto radicado fue por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón, Antioquia, para adquirir a título de compra de venta un automotor para que garantice el desplazamiento de los agentes de la Sijín. Otro de los proyectos de acuerdo consiste en el nombre que llevará la unidad deportiva de Juan David Acevedo Flores, técnico de la Selección Colombia Campeón Mundial de Fútbol de Salón Sub-17. Otro proyecto fue por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón para renunciar a la Asociación de Municipios Unidos del Sur de Antioquia, MUSA, por medio del cual se ratifica al alcalde municipal para celebrar contratos y convenios a nombre del municipio de Sonzón, Antioquia. Del periodo pasado teníamos cuatro proyectos aplazados, los cuales fueron retirados tres y en el momento nos queda para darle discusión o el debido proceso este año, el de la adquisición de dos nuevas bibliotecas. Me invito muy especialmente a toda la comunidad sonzoneña para que participe de las sesiones acá en el recinto del Consejo Municipal, porque realmente es acá donde se incide a la hora de votar proyectos que beneficien o no a las comunidades, entonces la invitación muy especial es para toda la comunidad, para que asista al Consejo Municipal es de puertas abiertas. El actual periodo de sesiones ordinarias se dividirá en dos bloques, del 6 al 13 de febrero y del 20 al 28 del mismo mes.